Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que ya tiene algunos días pero que sigue siendo relevante porque da justamente asociado con todo esto de clima de crispación, de polarización actual pero también se puede mezclar de cierta manera con ciertas actuaciones violentas que realmente hacen algunas personas y particularmente esto tiene que ver con el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, que es militante del Partido Comunista y que peligrosamente ha aumentado de manera constante en las encuestas presidenciales, está entre un 5 y 7% más o menos que es un porcentaje que me preocupa para alguien que es del Partido Comunista, pero ha seguido subiendo y quiero que veamos qué ocurrió con el ataque, en qué consiste y básicamente cuál ha sido la reacción y quiénes serían responsables pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Joel López, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, así que muchas gracias por tu aporte te lo agradezco mucho y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden hacer un aporte voluntario único o pueden decir hacer un aporte mensual ya sea por la comunidad del canal o por Patreon, habiendo dicho eso vamos a ver el detalle de qué es lo que ocurrió y básicamente lo que se dio fue que estaba justamente el alcalde Recoleta haciendo un conversatorio en una iglesia de Osorno, para lo cual fue invitado sobre el tema de la constitución, empujando el tema de la prueba y lo que al parecer ocurrió es que había dos personas que se acercaron a esta iglesia uno ingresó a la iglesia para escuchar y entró al baño y al parecer que desde ahí lanzó una bomba molotov y lo que cuentan los testigos, y sé que algunos van a pensar que esto es tongo o un invento pero bueno fue así, y lo que informa Carabinero es que al parecer la molotov la lanzó pero por ser un recinto cerrado algo pasó que no explotó la molotov y no pasó nada muchos piensan que tal vez esto fue como inventado porque no había ningún video sobre el tema pero veamos que este hecho ya vamos a asumir que realmente ocurrió ¿y quiénes serían los detenidos y a quiénes estaría asociado? estaría básicamente asociado de acuerdo al alcalde del Partido Comunista aunque vamos a ver que hay un cierto detalle con esto a ser dos personas afines al movimiento social patriota que es un movimiento político chileno que se hace llamar ni de izquierda ni de derecha que básicamente son de tercera vía y han tomado ellos la oposición bastante cómoda para el plebiscito de no apoyar ni el apruebo ni el rechazo porque dicen que es lo mismo porque claramente es exactamente lo mismo que gana el apruebo o el rechazo ni una diferencia pero bueno tomaron esa posición tan cómoda y justamente se querelló contra ellos y para ser justo hay que decir que el movimiento social patriota anunció que en realidad no habría asociación de gente de sus militantes y que esto sería falso uno podría creerle a uno o a otro la verdad es que tanto Javi y el Partido Comunista como el movimiento social patriota encuentro que son organizaciones nefastas no me agrada ninguna de las dos y en realidad no tengo ninguna inclinación para creerle más a uno que a otro así que voy a simplemente seguir los principios que tengo de la presunción de inocencia ellos dicen que hay inocencia y no habría ninguna asociación hay que ver qué dicen los tribunales aunque tomando en cuenta nuestros tribunales no sé qué tan verídicos son o qué tan confiables son pero hay presunción de inocencia y por lo mismo yo digo veamos hasta que se compruebe que son culpables y que hay una asociación a esa organización vamos a asumir que necesariamente no hay aunque me desagrada bastante como organización el movimiento social patriota y habiendo dicho eso se vio justamente que habría estas dos personas que Javi acusa que serían del movimiento social patriota ellos dicen que no ahí hay que ver qué dice justamente la investigación y la justicia y hay que primero mencionar de que está mal estos ataques sí, es malo atacar a las personas la violencia ofensiva es mala la única violencia que está justificada es en legítima defensa y legítima defensa de verdad no aquellos que dicen que están haciendo defensa pero en realidad hacen ataques ofensivos o están llamando a crear violencia eso no es defensa defensa es te atacan tú te defiendes y no estás buscando la pelea ni estás necesariamente yendo a pelear ni tú atacando primero eso es distinto eso no es defensa aquí lo que tenemos justamente es un ataque ofensivo si es que realmente se dio totalmente ilegítimo y eso es condenable pero hay que justamente y hay que condenar siempre la violencia no importa donde venga pero el tema con el alcalde Daniel Jau es que él es una figura que aunque nosotros por nuestros principios no podemos avalar este tipo de actos él sí los avala porque él ya ha justificado bastante estos ataques y actos de vandalismo en Chile desde el último tiempo de cierta manera los ha incentivado ha participado activamente en las manifestaciones y se ha juntado y se ha visto fotos con personas de la primera línea y tanto así que ha generado la molestia incluso dentro de lo que es la izquierda tradicional porque hace poco él hizo unas declaraciones de acuerdo a esta vertiente más violenta diciendo que era legítimo que el pueblo se opusiera con la violencia contra el gobierno al decir que el gobierno de Chile sería ilegítimo y habría perdido el monopolio de la fuerza y me parece un argumento muy particular porque en primer lugar no es que el gobierno haya perdido el monopolio de la fuerza el gobierno de Chile tiene el monopolio de la fuerza el tema es que no decide utilizarlo realmente no es que haya una incapacidad de utilizar la policía o de restaurar la seguridad yo lo que noto es que en Chile hay una falta de voluntad de ejercer las medidas necesarias para hacerlo cuando podría hacerse el tema es que no hay la voluntad para hacerlo es un tema distinto y segundo yo en esto voy a tener que coincidir justamente con las críticas que hace tanto la izquierda tradicional como lo hace la derecha tradicional y es el tema de que aunque ellos usan argumentos distintos pero el argumento de fondo es el mismo y es el tema de que por muy basura que pueda hacer el gobierno de Sebastián Piñera y en esto voy a coincidir con la izquierda aunque por razones distintas yo encuentro que el gobierno de Piñera es malo por razones distintas que la izquierda pero coincidimos en que el gobierno es malo por muy basura que sea el gobierno de Sebastián Piñera por nefasto que haya sido es un gobierno que se eligió democráticamente y en esto voy a tener que coincidir desde la democracia cristiana el PPD el partido radical incluso hasta el partido socialista que dicen eso y ellos critican por razones distintas pero ellos mencionan el hecho de que es un gobierno democrático aunque esté algo deslegitimado y no es lo mismo un gobierno tiránico a un gobierno democrático por malo que sea y yo voy a argumentar lo mismo desde que tengo este canal ustedes lo sabrán los que lleven más tiempo he criticado duramente a Piñera y su gobierno porque considero que sus medidas han sido estatistas ha sido bastante blando en temas podríamos decir de seguridad podemos mencionar incluso que ha traicionado su electorado tanto en vertientes morales como económicas con lo que ha hecho y yo hago una crítica justamente no desde la izquierda sino desde un sector de la derecha pero también coincido en que el gobierno de Piñera es malo pero por muy malo que el gobierno de Piñera sea y por muy basura sea el presidente Piñera en su gobierno hay que tomar en cuenta que es un gobierno democrático y por lo mismo no está justificado esto de tiranicidio casi que estuviera justificando Daniel Howard porque hay una cosa que aparece en el derecho natural que es lo que se llama el tiranicidio que cuando hay un gobierno tiránico dictatorial está justificado derrocarlo esto lo justificaron incluso los escolásticos cristianos en aproximadamente el siglo 13 a 14 aproximadamente son las primeras teorías del tiranicidio y después se desarrolló más y la justificación de poder derrocar un gobernante pero hoy tenemos un gobernante que por basura que sea es justamente electo democráticamente y es así como funciona la democracia ha habido gobiernos tanto de izquierda como de derecha democráticos que son basura y eventualmente salen del poder el caso por ejemplo de Dilma Rousseff que tuvo como un 4% de apoyo presidencial en Brasil y eventualmente la destituyeron pero también se termina simplemente el cargo y después se llaman elecciones posteriormente cuando termina su tiempo eso es importante decirlo pero esto no es raro esperarlo de Daniel Jado porque él está todo el rato al igual que el Partido Comunista justificando de manera expresa o tácita o avalando la violencia Hugo Gutiérrez es de aquellos que llama directamente a hacer violencia contra la policía y ataques a cuarteles el Partido Comunista siempre ha sido así históricamente ellos siempre tratan de posicionarse y son extremadamente hipócritas hablan como si fueran los más democráticos en la historia de Chile cuando ellos avalaron grupos guerrilleros en su momento grupos paramilitares antes del periodo de Pinochet e incluso antes de eso antes del plebiscito para que saliera Pinochet ellos avalaban la vía armada hasta cerca unos meses antes del plebiscito cuando se dieron cuenta que podía ganar el plebiscito y ahí se cambiaron la chaqueta y se mostraron como si fueran los más democráticos nada más lejos de la realidad e incluso en declaraciones más recientes siempre dicen que ellos justifican la vía armada si las condiciones se dieran son comunistas no es como un insulto para decirlo o sea yo creo que si es un insulto que te digan comunista pero ellos son literalmente miembros del partido comunista entonces piensan de esa manera pero por mucho que ellos piensen de esa manera sería muy hipócrita nuestra parte criticarles todos estos actos y actuar de exactamente la misma manera sería simplemente un tema discursivo y por eso hay que condenarlos yo creo que hay que decir que está mal que ataquen a Daniel Hado aunque está yendo justamente por su propia ley con las cosas que él incentiva pero de todas maneras siguiendo nuestros principios hay que criticar estos ataques que son ofensivos y condenar también los llamados a la violencia que hace este alcalde yo al menos puedo destacar que también la izquierda le haya hecho ciertas críticas yo tengo conciencia que en la izquierda tradicional hay un desprecio bastante fuerte por el partido comunista los detestan por distintas razones que la derecha los detestan y bueno el partido comunista siempre ha sido así yo siempre hago la crítica también a lo que es la centro izquierda más centro ya que nada porque ellos fueron los que facilitaron que el partido comunista llegara a la posición que tiene ahora antes de que la nueva mayoría comenzara a existir es decir que la concertación le diera puesto al partido comunista ellos no tenían representación política y bueno aquí vemos un poco algunos resultados de empezar a darles más tribuna ha sido en gran parte responsabilidad de ellos han creado un problema incluso para sí mismos pero de todas maneras mal el atentado hay que condenar la violencia condenar también las actuaciones de Daniel Hado justificando este tema armado y por mucho que el gobierno sea bastante ineficiente no justifica esto de básicamente enfrentarse contra la fuerza a mí no me gusta esto necesariamente el monopolio del Estado con respecto a la violencia encuentro que es muy peligroso pero no se han dado las condiciones como en otros países donde está más distribuido como es Estados Unidos con policía privada y con grupos de ciudadanos o milicias republicanas o ciudadanas eso no existe en Chile dejó de existir hace aproximadamente un siglo y por lo mismo no se dan las condiciones para eso y aunque ese sería el ideal no estamos en esa situación y no está justificado en este caso el ataque contra el Estado podríamos decir por mencionar que esto sería un gobierno ilegítimo es un gobierno bastante basura pero no diría que es un gobierno antidemocrático es un gobierno democrático bastante negativo nada más y no está en esta situación no está en esta situación Gracias por ver el video.